La ilusión se va de mí, como el aire al respirar Tu amor ya lo partí, como un sueño al despertar La luna saldrá de nuevo otra vez Y tú, mi amor, no estarás A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber qué sé más Nunca te pude decir que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu recuerdo es una flor, el perfume de tu voz Tu silencio es un rumor que me llena de dolor Y en algún rincón de mi corazón, amor Siempre tú quedarás A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber qué sé más Nunca te pude decir que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu sonrisa está en mí, tu recuerdo se quedó Quitamos este dolor Quisiera saber entender, cómo reparar el dolor Que siento en mi corazón, si ya no detengo mi amor A veces no entiendo, no sé lo que siento A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber qué sé más Y nunca te pude decir que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Ser fuerte es mi decisión A veces no entiendo, no sé lo que siento Quisiera saber qué sé más Y nunca te pude decir que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu recuerdo es una flor El perfume de tu voz 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 El perfume de tu voz